Hoy vamos a dar los primeros pasos con la programación del Futaba 6K. Un excelente día aeromodelistas, soy Álvaro Díaz y hoy vuelvo con la serie de videos que estoy haciendo acerca del Futaba 6K. Ya vimos que venía en la caja, vimos los receptores compatibles, hoy vamos a ver ya partes de la programación básica del radiotransmisor. Empezamos con mejorar el contraste de la pantalla, esto es muy sencillo. Simplemente a mi mano izquierda tengo el botón End, a mano derecha tengo el botón Más, el botón Menos y el Jog, con el cual nos vamos a mover. Con esos botones es que nos vamos a defender en todo. Ajustamos el contraste de la pantalla de la siguiente forma. Mantenemos oprimido el botón End y aplicamos Más o Menos según queramos. Por ejemplo, Más, Más contraste, Menos, Menos contraste. Entonces, Menos contraste significa menos gasto de batería, pero también menos visualización. Cada uno lo va a dejar en la configuración más cómoda. Como segundo dato interesante, voy a bloquear los botones del radio. Quiere decir que si estoy volando y de pronto oprimo un botón por error, no va a pasar nada, no va a entrar algún menú, no va a tener la posibilidad de hacer alguna modificación que yo no quiera. Ahora, oprimo los botones más y menos al mismo tiempo. Noten que sale aquí una llave. Significa que si yo oprimo algún botón, no me va a hacer ninguna acción. Para salir del estado de bloqueo, la misma operación. Los dos botones al tiempo y ya salimos. Ahora, un tercer dato que es fundamental para las personas según cada país. Vamos a aprender a cambiar el idioma. Simplemente vamos a tener oprimidos los botones más y menos al mismo tiempo. Y ahí vamos a encender el radio. Aquí vamos a entrar en una pantalla de configuración. Por ahora, lo que nos va a interesar simplemente va a ser la parte del idioma. Entonces, en este caso, lo voy a poner en español. Por defecto, viene en inglés. Con el yoke siempre me voy a desplazar. Hacia abajo. Aquí nos vamos a parar donde está el lenguaje. Con más y con menos, simplemente vamos a rotar entre las posibilidades existentes. Entonces, vamos a buscar alemán, francés, español. Aquí ya seleccionamos español. Simplemente apagamos el radio transmisor. Volvemos a prender. Y aquí ya lo vamos a tener en español. Funciones básicas que vamos a tener con nuestros botones. Si oprimimos el botón más, un segundo, va a entrar al menú de configuración. Donde van a estar todas las opciones. Podemos avanzar y retroceder página con más o con menos. Menos. Avanzamos página. Más. Nos vamos a la izquierda. Retrocedemos un poco. Y con el yoke vamos a poder escoger ya la parte que queramos configurar. Por ejemplo, por decir algo, entro aquí a FS. Failsafe. Oprimo el yoke en su parte central. Entonces, ahí entra la configuración. ¿Qué pasa? El botón aquí, ENT, nos va a funcionar para devolvernos al menú anterior. Si a usted le pareció útil esta información, no olvide apoyar el canal. Dele un me gusta, suscríbase, déjeme sus preguntas, que con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!